hola amigos de janet craft bienvenidos nuevamente a mi canal de manualidades espero que estén disfrutando de esta primavera 2017 que recién comienza aquí hoy les comparto este intercambio recibido de mi amiga norma enríquez es un inter de scrap de unos de los grupos que tenemos en facebook este es el grupo de creaciones y espero que les guste y disfruten el vídeo recuerda darle like compartir y dejar tu comentario norma gracias el álbum está precioso y todas las cositas que me enviaste también las lentejuelas para mis shakers y este shaker todo está lindísimo ay la verdad que me alegra este día amiga todo está muy lindo muy delicado me encanta tu estilo y como estamos en primavera ya oficialmente estamos recibiendo estas cositas tan tan bonitas de flores yo no me canso de estar haciendo todos estos cortes también y ya mismo me pongo a hacerlos mejor dicho terminar los embellecedores para mis envíos que voy a estar haciendo próximamente ya ya esta semana sin falta amigas así que no se preocupen que van a estar recibiendo mis cositas ay que lindo amiga yo no sé si lo abrí al revés pero yo creo que sí así que yo creo que esta es la parte de atrás y por acá dice love handmaid with love handmaid with love esta preciosísimo amiga bien bello a ver si lo pueden ver mejor abre así pues yo tengo la vista empañada tengo esta vista cada vez peor con todos y espejuelos lo veo todo empañado o sea que me enfoco bien es terrible pero miren que cosas tan lindas tantos detallitos tan bonitos los doyles que son tan bellos y yo les doy mucho uso ay esto abre precioso precioso norma muchas gracias vamos a ver por aquí esto abre así aquí tenemos la cartita que la vamos a leer en privado acá tenemos los tags la cintita un detallito bien precioso bien delicado la mariposita dice sweet aquí tenemos también otro detalle bien delicadito el boldecito no sé si esto sale si sale dice hello preciosísimo ay las mariposas están preciosas preciosas gracias amiga norma espero que el mío también te guste mucho y lo vas a estar recibiendo próximamente amiga bye gracias a todos gracias a todos a todos se hace el la gente es